Música El amor, el amor, el amor, el amor El amor es muy complicado sin él nadie puede vivir Vamos a ver cómo funcionamos porque tú eres para mí Lo mío es tuyo, lo tuyo es tú y nadie nos puede negar Cada vez que te veo, papi, el corazón me va a estallar Eres tú la muñeca que inspira pasión Eres la vitamina que quita el dolor Eres el complemento, mi vida al motor Te quiero mami así y tú me haces feliz El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor es muy complicado sin él nadie puede vivir Vamos a ver cómo funcionamos porque tú eres para mí Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y nadie nos puede negar Cada vez que te veo, papi, el corazón me va a estallar Me va a darse tu culpa, me va a darse tu culpa Me va a darse tu culpa, me va a darse tu culpa Me va a darse tu culpa, me va a darse tu culpa Me va a darse tu culpa Eres tú la muñeca que inspira pasión Eres la vitamina que quita el dolor Eres el complemento, mi vida al motor Te quiero mami así y tú me haces feliz Mamita buena, dame candela 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 El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor ¡Gracias!